En este tutorial vamos a hablar un poco sobre el tempo base. Voy a extenderme un poquito más, no va a ser un vídeo muy largo, pero quiero hablar por ejemplo una circunstancia como esta. Voy a darle playback a este tema musical y vamos a suponer que yo quisiera adivinar el tempo de este tema. Entonces, pues bueno, la entrada va un poquito variada, ahí tenemos una cuenta de cuatro tiempos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Entonces, si contáramos los compases, ahí será 1, 2, 3, 4, el 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente. Pro Tools te da una opción de calcular el tempo y esto está padrísimo porque podemos usar tap to tempo. Lo que puedo hacer es activar este 120, que es el tempo que nos da por default Pro Tools. Ya lo tengo activo y mientras estoy reproduciendo, voy a apretar la tecla T de tempo, tap to tempo. Me voy a esperar un poquito porque el tempo inicial no es exactamente el mismo que el otro, pero vamos a tratar de adivinar el tempo. No se trata aquí de sacar el tempo exacto, pero tal vez de tener un aproximado. Entonces, mientras estamos reproduciendo, por ahí vamos a contar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y aquí veo que en el tempo me da más o menos 164, 165. Depende mucho de lo que hagamos. Tal vez puede salir mejor en una ocasión o en otra. Le acabo de dar return y si ahora creamos un click track, vamos a poner click track aquí. También quiero buscar un punto, digamos, por aquí. Vamos a quitar esto mientras. Por aquí hay como... Este punto aquí es como el primer tiempo importante de la canción. Entonces aquí puedo poner algo que se llama un punto de sincronía, que se pone con clip y identify sync point. Y esto me sirve que si estoy en el modo grid, yo puedo alinear esto con el modo grid. Entonces vamos a poner esto tantito más para acá y vamos a ver si con el click track. Ahí está más o menos, tal vez se puede mejorar un poquito. Vamos a volver a hacerlo del tap to tempo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. También me estoy confundiendo con el tempo que está sonando. Vamos de nuevo. A ver. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok. Aquí me da 163. Vamos a darle enter para que se registre. Y vamos a ver si de casualidad este tempo ya está un poquito más cercano. Ahí lo estoy alineando. Más o menos funciona. O sea, tal vez no está perfecto, pero esto nos permite adivinar o predecir o más o menos ejecutar un tempo. Tal vez podríamos incluso intentar aquí manualmente poniéndole 164, alineando esto un poquitito más con el tempo. Pero se va un poquito chueco. Entonces creo que sí está aproximadamente en 163. Esta parte aquí no coincide tanto. Y la del principio tampoco. Pero en esta parte de la canción, en donde ya tenemos el tempo definido. Más o menos cuadra. Ok. Si quisiéramos hacer esto un poquito más orgánico, mucho más exacto, te voy a enseñar otro truco. Y esto funciona de la siguiente forma. Yo puedo pasarme aquí arriba y alinear esto un poquito más para tenerlo al centro. Y yo puedo poner, por ejemplo, aquí esto. Y yo sé que este es el compás 1. Ajá. Entonces puedo darle comando I. Identify bit. Y bueno, tenemos un compás de entrada. Entonces después del primer compás, este sería el 2 más bien. Le puedo poner 2. Ok. Entonces Pro Tools ahora sabe que esto debe ser el compás 2. Y aquí empieza el compás 3. Entonces puedo seleccionar, darle comando I y decirle este es el compás 3. Fíjense cómo está poniendo aquí arriba unas marquitas para hacer un mapa tempo. Y aquí podríamos incluso decir 2, 3, 4, 1. Aquí está el siguiente compás. Entonces aquí le puedo dar comando I y 4. Y estoy marcándole a Pro Tools cuando hay tempo variable. Para esto es importantísimo activar el director de orquesta. Pero si es un tempo que cambia un poquitito. Vean cómo se va adaptando. Y ahí ya se sigue. Puedo también ir marcando con las flechitas hacia abajo. Aquí por ejemplo este compás está un poquito chueco. Aquí puedo acercarme, poner mi cursor, darle comando I. Y yo veo que Pro Tools piensa que este es el compás 13 con 154 ticks. Vamos a dejarlo exactamente en el 13 para poner una marquita aquí arriba. De que este es el compás 13. Y así te podría seguir haciendo todo un mapa de tempos para poner el tempo en una canción. Aquí por lo menos lo importante es tener un tempo base. Este tempo base es lo que se nos indica aquí al inicio. Y cuando no tenemos un mapa de tempos, cuando no tenemos todas estas cosas de aquí. Vamos a borrarlas originalmente. Las que están, bueno vamos a dejarlo como era el tempo original. Si quiero cambiar el tempo base le puedo dar doble clic acá. Y esto me convierte el tempo, aquí está la ventanita, en el tempo normal. Y pues el tempo de base de cualquier canción originalmente es de 120. Entonces bueno, un poco la idea de esto es que si tú escuchas un tema musical y quieres calcular el tempo, aunque sea aproximado, le das clic a tempo. Y vas marcando 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Estamos marcando ahí con la tecla T. Y más o menos nos da un tempo de 164, 163. Esto es un muy buen punto de inicio para tomar decisiones o para poner el metrónomo o para practicar. Entonces pues esto es tap to tempo, tempo base e incluso una pequeña aproximación a lo que es un mapa de tempos que lo veremos en otro video más especializado. Pero pues bueno, creo que está muy cool que podamos utilizar estas herramientas directamente dentro de Pro Tools en vez de bajar una app o tener que contar o tener que ajustar manualmente un tempo y tratar de adivinar las cosas. Entonces bueno, como siempre al final de los videos, los invito a suscribirse. Espero que estos videos les sirvan y también por ahí en las notas de este video vienen los datos de Patreon. En caso de que alguien quiera hacer una aportación sería genial y pues bueno, que sean muy felices, que les sirvan y que nos sigamos viendo en estos videos, aunque sea de manera virtual. Hasta pronto.